Hola amigos de youtube, saludos, en esta ocasión les voy a enseñar como podemos eliminar una parte de audio de un video y en la parte donde estamos eliminando el audio vamos a colocar una canción de nuestra preferencia en nuestro Camtasia Studio 8, en este caso pues vamos a abrir un video, importamos media, import media voy a abrir este video aquí, ok, aquí lo tenemos ya el video abierto, entonces vamos a seleccionarlo y lo vamos a adicionar al track 1, seleccionamos el video y lo colocamos aquí en la línea track le damos ok aquí, vamos a colocarlo al principio, ahora yo seleccionamos y movemos al principio del track aquí lo tenemos, luego que hayamos seleccionado nuestro video y colocado en nuestro track pues nos colocamos el cursor en la parte de arriba del video, verdad, y con el ratón a mano, el botón del ratón aquí en la mano derecha vamos a seleccionar aquí en la parte donde dice separate video and audio le damos click y ahí está separando el video del audio, como nos fijamos pues en vez del video ya tenemos dos partes, osea dos tracks nos lo divide en dos tracks, entonces vamos a seleccionar la parte de arriba nada más, ok aquí ya tenemos seleccionada la parte de arriba y luego con el botón del ratón a mano derecha pues le damos a eliminar o delete perfecto y entonces aquí ya nos queda solamente la parte del video perfecto, vamos entonces a abrir una parte media, una parte de una canción para agregársela en vez del audio original a la idea pues abrimos la parte de import media y vamos a abrir este mp3 que está aquí, esta canción que es una canción libre de copyright para youtubers aquí la tenemos luego añadimos al track número 2 y colocamos en la parte inicial de nuestro track ok y ya estaría listo pues ya la parte del video hablado de este video que yo hice pues ahora en vez del habla tenemos ya pues nuestra canción favorita y de esta manera pues podemos separar audio y video eliminar el audio de un video y colocarle nuestra canción favorita a nuestro nuevo video editado aquí lo tenemos pues ya y como se fijaron pues ya de esta manera estaríamos pues cambiando nuestro audio para hacer un nuevo video al respecto iríamos a film y le damos a la parte donde dice produce and charge y bueno aquí sería siguiente siguiente y aquí configuramos como queremos nosotros que el nuevo video mp4 only mp4 de 480 ya sería le damos siguiente y guardamos nuestro nuevo video bueno amigos muchísimas gracias por su atención espero que les haya servido este mini tutorial saludos y 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